Hola chicos y chicas en este vídeo les vengo a informar que estaremos empezando con los directos pero antes quisiera que me dijeran si les gusta el fondo que estoy usando no es ningún fondo de internet sino que es una foto que yo saque cuando iba en auto bueno pero dejando a un lado la increíble calidad que tiene mi cámara de celular xd como decía empezaremos con los directos gracias a la aplicación de show en la cual estaremos haciendo directos de diferentes juegos coma de hecho ahora que lo pienso ayer hice un directo de te walking the ad y bueno eso sería todo gracias por ver este vídeo si es la primera vez que ves uno de mis vídeos tienen es un suculento botón rojo aquí abajo y abajo de ese botón rojo tienes un pulgar arriba y abajo de ese botón de pulgar arriba llamado like tienes dos links los cuales son el link de la app show y mi canal de show les ha hablado su presentador cota y hasta la próxima